que el día de ayer Sandra Itzel pues dio a conocer, bueno, está acusando al actor Adrián Di Monte, a quien interpreta Jorge en el maleticio. Ellos, recordemos, que eran pareja, ya no están juntos. Sin embargo, dice que es una persona violenta, que inclusive se llegaron a pelear muchas, muchas veces hasta llegar a aventar cosas. Adrián Di Monte ha desmentido esto ya desde hace algunos días, sin embargo, no se los voy a poner el audio porque está muy fuerte, pero Sandra Itzel publicó un audio donde Adrián Di Monte, pues obviamente le está gritando y le dice la siguiente frase, le dice, por eso ahora entiendo algunos psicópatas que matan a las mujeres. O sea, sí es muy fuerte este audio, pero todavía no sabemos si es verídico o no, por eso tampoco se los ponemos. Este asunto de Sandra Itzel y Adrián Di Monte está escalando pues ya a cuestiones muy, muy grandes, pero pues yo invito a que la parte afectada, ella es muy linda.